¡Vamos el repaso a vuestras fotos con esta de Vicente! Lo vemos participando en la media maratón Serraladas de Barcheta, en Valencia. Seguimos con una foto acuática, la que nos muestra el Club Albacid de Natación y Salvamento de Albacete. Joaquín se ha encontrado así, la Sierra de Guadarrama en Madrid, su vía La Maliciosa. Y de la nieve al mar de Tenerife, jugando con las olas en Kayaksurf, en el Medano. ¡Medano! La foto es de Kayak Canarias. Y acabamos con el Cross Internacional de San Sebastián, una carrera que hemos visto en Tledeporte y que Matín nos enseña en esta fotografía. Como cada domingo los deportes acaban con vosotros, con vuestras fotografías. El domingo que viene más. Gracias, Arce. El domingo que viene más. Bueno, nos vamos ya. Les dejamos con Martín Barreiro con el tiempo. Que pasen una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!